Usted me cuenta que a nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome de la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentan sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí Y me van en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentan sea verdad Lamento contrariarla Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo No la recuerdo Lamentoнес Pero yo no la recuerdo Moldo Pero yo no la recuerdo No la recuerdo Pero yo no la recuerdo a esa maquillota T missions Que el otro Por lo que me cuentan que T wallet Contra TSD T turnedo